¿Quieres mejorar tus mecánicas, verdad? Pues respóndeme a esta pregunta. ¿Cómo de bien estás periodizando tu entrenamiento? Es decir, ¿sabes cómo estructurar tu entrenamiento? ¿Sabes qué mejorar, cuándo hacerlo y por qué? ¿O estás entrenando libremente? Soy Blink y soy Performance Coach y en este vídeo te traigo un framework que te va a ayudar a entrenar tus mecánicas e incluso a periodizar tu entrenamiento. Te voy a contar en este vídeo todo sobre el post-framework, cómo lo están utilizando en altos niveles en los deportes convencionales y cómo lo puedes utilizar en el tuyo para ganar una ventaja sobre tus rivales. La gran mayoría de jugadores no tienen una periodización de su entrenamiento. Periodizar tu entrenamiento significa programar, secuenciar y temporalizar tus actividades de entrenamiento para aprender y mejorar en cada habilidad en el momento en el que más lo necesites como jugador. Una analogía muy cercana es la del gimnasio. Hay muchas personas que van al gimnasio sin ningún plan a largo plazo. Es verdad que tienen su tablita de entrenamiento para esta semana, pero sin ningún plan a largo plazo es difícil que esta persona progrese sin estancarse. Para la persona de a pie está bien, hará su progreso y mejorará lo que pueda. Pero si quieres de verdad llegar a lugares más altos, necesitas empezar a periodizar tu entrenamiento. Y lo mismo pasa en los eSports. Aquí es donde entra el post-framework. Te voy a contar qué es y cómo puedes empezar a aplicarlo. El objetivo principal del post es entrenar la adaptabilidad del movimiento, es decir, cómo de bien puedes ejecutar un movimiento o cadenas de movimiento de forma consistente manteniendo el mismo nivel en diferentes situaciones. Por ejemplo, 10 combos de Riven. ¿Cuántos de ellos te salen justo como los querías hacer en una partida real? En otras palabras, ¿puedes reproducir lo que entrenas en la herramienta de práctica de forma consistente en tus partidas reales? El post nos va a ayudar a entrenar exactamente esto, a poder llevar un movimiento o cadena de movimientos que sabemos hacer muy fácilmente en un entorno en el cual las condiciones no cambian, como en la herramienta de práctica, y llevarlo a un entorno en el cual las condiciones y las variables cambian constantemente, como en una partida real. Cuando no estamos adaptados al cambio, se vuelve muy difícil reproducir con consistencia nuestra habilidad en situaciones nuevas. Y en el LOL, aunque tu combo sea siempre el mismo, la situación es diferente en cada partida. Y cómo de bien te adaptas a estas situaciones se puede entrenar. Para entrenar la variabilidad del movimiento, los autores del estudio sugieren dividir el entrenamiento del atleta en tres fases. El entrenamiento de coordinación, el entrenamiento de adaptabilidad y el entrenamiento de rendimiento. En la primera etapa, el entrenamiento de coordinación, el atleta busca y desarrolla las cadenas de movimientos que sean necesarias para cumplir la demanda dentro del juego, es decir, las mecánicas que vas a usar en tus partidas. Básicamente, esto sería en el LOL la primera vez que juegas un campeón y buscas cuáles son los combos que tiene ese campeón, y te centras primero en aprenderlos sin meter ninguna variación o dificultad. O, por ejemplo, cuando empiezas a jugar a DC y aprendes a kitear. En esta fase solo nos importa encontrar y practicar los movimientos, sin variar nada. Una vez que el atleta haya empezado a ganar esta habilidad con sus movimientos, es cuando podemos empezar a hacer cambios y empezar con la segunda fase. En esta etapa llamada entrenamiento de adaptabilidad, el atleta introduce variabilidad del movimiento en sus entrenamientos. La idea principal es entrenar la capacidad de adaptabilidad del atleta, al añadir complejidad a sus tareas de entrenamiento y al variar ligeramente los parámetros del entrenamiento o incluso la herramienta del entrenamiento. Esta etapa se compone de tres partes más pequeñas. Primero, empezaríamos con el entrenamiento de la variabilidad del movimiento. Aquí el atleta escoge una habilidad en concreto y empieza a entrenarla añadiendo fluctuaciones o variaciones en su entrenamiento. En este entrenamiento las restricciones cambian, es decir, se añade complejidad. Esto se puede hacer modificando las variables del entrenamiento o la herramienta que se utiliza para entrenar. Por ejemplo, modificar las variables dentro del League of Legends podría ser modificar la velocidad de ataque o la velocidad de movimiento cuando estés practicando el kiteo. Y modificar la herramienta del entrenamiento podría ser, por ejemplo, modificar el DPI o velocidad del ratón o el peso del ratón cuando estés practicando el kiteo. El objetivo principal de esto es entrenar al atleta a buscar formas más óptimas de realizar el movimiento al cual ya se ha adaptado a realizar, al añadir pequeñas fluctuaciones en la tarea. La segunda parte, entrenamiento complejo de variabilidad. Transicionando desde la primera parte, en la segunda parte vamos a empezar a combinar los movimientos. En vez de entrenar un solo movimiento con varias fluctuaciones, ahora vamos a entrenar varios movimientos combinados con varias fluctuaciones. Básicamente mantendremos las variaciones de variables y de herramienta que mencionamos antes, pero ahora en vez de entrenar una sola habilidad, combinaremos varias. Por ejemplo, kitear y dodgear al mismo tiempo o dodgear y lanzar skillshots al mismo tiempo, manteniendo las variaciones de antes. Y la tercera parte, entrenamiento basado en equipos. El objetivo de esta parte es asemejar situaciones reales de partida y naturalmente el número de atletas que toman parte en este entrenamiento aumenta. Mientras que en las primeras dos fases estábamos aislando habilidades en concreto y añadiendo modificaciones, en esta última fase nos vamos a centrar en reproducir situaciones de partida que utilicen estas habilidades. Por ejemplo, si en la fase anterior hemos practicado kitear y dodgear, ahora podríamos simular, por ejemplo, un gankeo en bot o un diveo de tres personas donde tenemos que kitear y dodgear. Eso sí, manteniendo las fluctuaciones de las variables de entrenamiento que hemos mencionado antes. Cambiar la velocidad de ataque, cambiar la velocidad de movimiento, etc. Un ejemplo un poco más práctico podría ser, por ejemplo, vamos a pensar que queremos mejorar nuestra habilidad de dodgeo y vamos a coger la Q de Morgana. Lo que podemos hacer para practicar esto con el post framework es coger y cambiar nuestra velocidad de movimiento. Por ejemplo, Morgana nos tira la Q y la empezamos a dodgear sin botas, luego con botas, luego con botas a nivel 2, luego para cambiar incluso aún más nuestra velocidad de movimiento podemos coger y aumentar nuestra velocidad de movimiento o reducirla con la W de Nasus, por ejemplo. Esto también se puede hacer con el kiteo. Podemos practicar kitear con velocidad de ataque muy alta, bajar la velocidad e incluso luego practicar a kitear con la W de Nasus encima. Esto mismo se puede hacer con la habilidad de skillshots también, pues empezar a practicar la habilidad de skillshots, primero con campeones que se muevan muy lentamente, luego ponerles botas para que puedan tener más velocidad de movimiento y luego incluso ponerles por ejemplo la E de Cillian para que se muevan más rápido incluso. En esta última etapa, llamada entrenamiento de rendimiento, nos interesa eliminar las fluctuaciones que hemos desarrollado antes y ganar esta habilidad en el movimiento. En otras palabras, buscar automaticidad de nuevo en el movimiento. Y te preguntarás, ¿por qué? Si hemos estado entrenando todo el rato con entrenamientos variables, ¿por qué meter ahora mismo un entrenamiento estable? En esta última etapa, los autores del estudio están simulando que los atletas ya se encuentran cerca de competición. Y lo más efectivo y eficiente en términos de rendimiento a corto plazo es recuperar la automaticidad y la estabilidad para poder reproducir la habilidad en partida. Según se acerca a la competición, no nos interesa tanto centrarnos en desarrollar la habilidad, sino automatizarla hasta donde la tengamos desarrollada. Y mejor, poner énfasis en desarrollar entrenamientos que se asemejen mucho a la competición. Por ejemplo, en el League of Legends, esto sería hacer scrims contra equipos con playstyle y champion pool similar al equipo con el que te vas a enfrentar en competición, o en solo Q, practicar contra matchups que estén en el meta actual. Durante estas tres etapas, una parte muy importante es que todas las tareas de entrenamiento que desarrolles tengan representatividad. Es decir, que las adaptaciones que ganes gracias a estas tareas de entrenamiento, te sirvan para luego poder aplicarlas dentro de partida. No sirve de nada practicar con una tarea que sea muy poco aplicable dentro de partida. Y otra parte es que las tareas de entrenamiento sean apropiadas para tu nivel actual y demanda actual que experimentas en tus partidas. Ya que, dependiendo de tu nivel, la cantidad de información que puedes procesar cambia y tus tareas de entrenamiento deberían cambiar también. En otras palabras, no te pongas tareas de challenger si estás en bronce. Intenta simplemente replicar tareas que te vayan a ayudar con la demanda que te encuentras ahora mismo en tus partidas de solo Q, y con el tiempo las irás haciendo más difíciles. Ahora me gustaría presentar un ejemplo de cómo podríais periodizar este tipo de entrenamiento en el macrociclo, es decir, en varios meses, en el microciclo, en una semana y en una única sesión de entrenamiento. Los autores del estudio proponen una estructura de este estilo, para la sesión única. Aquí se puede apreciar las tres partes del entrenamiento de adaptabilidad y lo importante que es anotar cuáles son las modificaciones de las variables que vamos a hacer, cuáles son las modificaciones de la herramienta del entrenamiento y cuál es la complejidad de la tarea. Luego el microciclo, en semanal. Aquí podéis observar que se valora el entrenamiento de adaptabilidad al principio de la semana y según se va acercando el fin de la semana se va metiendo entrenamiento de rendimiento, sobre todo para preparar a los atletas para las scrims. En algunos días meten entrenamiento de variabilidad del movimiento, una sola habilidad con fluctuaciones, luego meten entrenamiento complejo de variabilidad, varias habilidades con varias fluctuaciones al mismo tiempo y luego meten también entrenamiento basado en equipos, donde ya intentan simular situaciones más reales de partida con varios jugadores. Y por último tenemos el macrociclo, a modo mensual o en varios meses. Similar al microciclo, se valoró al principio de la season el entrenamiento de adaptabilidad y según llega la parte con más competición se utiliza más el entrenamiento de rendimiento. Al mismo tiempo podéis ver como las primeras semanas de la season utilizan el entrenamiento de coordinación que mencionamos antes para encontrar cuáles son esos movimientos o cadenas de movimientos y ganar estabilidad con ellos. Y luego una vez que ya tienes estabilidad puedes empezar el entrenamiento de adaptabilidad. Básicamente debemos ir alternando entre estas tres fases del post dependiendo de la temporada y de nuestras necesidades. Lo mencionado en este vídeo lo he intentado resumir y preparar lo máximo posible para que sea entendible para todo el mundo y todos los niveles, pero si necesitas ayuda para poder entenderlo y aplicarlo en tu entrenamiento, abajo en la descripción te dejaré el link de mi coaching para que puedas ver todas las opciones disponibles. Espero de verdad que esta información te haya sido muy útil. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.